...rubo a un proceso judicial, ahí le tenemos las imágenes en vivo, los acontecimientos, tenemos personal de la Policía Nacional Civil, también hay medios de comunicación que están pendientes de registrar este hecho histórico, y pues ahí tenemos en este preciso momento la aparición ante el loco público del diputado Alberto Romero, custodiado por autoridades policiales. Son momentos históricos, y ahí tiene usted la salida de este recinto legislativo del diputado de Arena Alberto Romero, desamorado, acusado de actos de corrupción, ahí tenemos la subida a la patria policial, donde se estará saliendo de esta asamblea legislativa para ir seguramente a una celda y esperar el proceso penal en su contra. Así es, y vemos cómo el diputado está siendo trasladado con un casco, su diputado está también con un chaleco por parte de las autoridades policiales, ha sido asumido a la patrulla, y ya va rumbo a un recinto donde él pueda ya esperar lo que es la audiencia, ya enfrentar su juicio por los delitos de enriquecimiento del listo y lavado de dinero. Así finaliza, pues, este proceso que inició la asamblea legislativa para desamorarlo. Ahora el diputado deberá responder por los delitos que le acusa la Fiscalía General de la República, y ya estamos viendo que está siendo custodiado por agentes policiales, ya se dispone a salir del recinto legislativo, y vemos también a los medios de comunicación intentando captar en justo momento en el que sale. Importante destacar que está enfrentando a las autoridades como cualquier salvadoreño, ya que como reza el principio...